¡Vamos! 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 Vení, vení, vení. ¿Qué haces, pelado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la cámara, vele! Bueno, bueno. Tanto adentro. Adentro, adentro. ¡Ya voy! Aprovechamos muy rápido. Te duras 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 porque siempre te duras vos. No, siempre se duras vos. La verdad es que el día hay complejo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira la cámara, sí! ¡Ahí está el papá! ¡Ah, veá que pinta! ¡Ah! ¡Oh, y ya está haciendo revolución! ¡Muchas gracias! ¿Qué haces, hermano? ¡Oh! ¿No? ¿Cómo os faltó? No, así es para mí, es la gargosa Tocaron los marteros, vos pediste esto Hola, hola Se comenzó el ruperón Qué lindo que estás Bueno, no se va a aprovechar Bueno, ¿y qué dice eso? ¿Por qué me retardo? ¿Le sacaste a mí acá? Sí, 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 acá es hermoso Bien, bien grande Hola, hola Bien, bien El chino, el chino, el chino El chino El chino Vasco, este, bienvenido Qué lindo No salió agua Uy, se cayó el ruperón Qué peluza Qué pinta 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 ¿Para ver? Sí Bien Está el audio que pinta No lo podíamos por el femenino Exactamente Exactamente No se sienta bien Sí, está Claro Cuántas tallas que vestió el chino Sí, está el equipo ¿Para ver? Lo más ¿Qué es lo más? Ay, por favor, desprende Porque hay un brindis El perfil, ¿cual es tu perfil bueno? No, no, desprende ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Un provecho, un provecho ¿Qué tal? ¿Cómo va a estar Paseo? ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que te veniste! ¿Cómo va el Tati? ¿Todo bien Tati? ¡Bien! ¿Me da el comer bien esta gente? ¡Está bien! ¡Está bien todo bien! ¡Está bien todo bien! Bueno Mañana no lo pongo para el lugar ¿Qué tal? ¡Mañana no lo pongo para el lugar! Hola soy el disco ¿cómo andar? ¿cómo está? ¡Bien! ¿Qué tal, señor Belén? ¿Todo bien? ¿Todo bien esta gente? Bien, bien. ¿Qué tal? 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 ¡Qué bailando, eh! Se cayó el rompero hoy, eh! ¡Eeeeh! Me voy a decir, ¿dónde hay que sacar? ¿Tragiste la manita? ¡Ah, no! ¡A la señora! ¡Guate, tíguate! ¡Guau! 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 ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Para qué filmarás y después? ¡Es bueno cup! ¡Es bueno cup! ¡Ya me vio toda! ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué tú? no, no, no... Hola, hola, hola... ¿Todo bien por acá? Un saludo para las chicas Esperen, esperen que nos da una vuelta La potencia, acá esta la potencia ¿Entraron las horas y mataron? Si, tuve que refirme al poder para acá A ver que abajo no va a entrar a la tienda La paga de Joaquín entró La paga de Joaquín entró Hola, hola Gracias Juan ¿Y la gorda? ¿Tiene sueño o no? No No vale 1 ¿No te trajeron el 3 cuartos vos? No Para empezar Para hacer base Campeón ¿Vale? ¿Si? ¿Este? ¿Qué es la parte de Sandra? ¿Vale? ¿Se ha conseguido? ¿Qué es la parte de Sandra? ¿Qué es el fin en el que estás? ¿De la Ebriso? ¿De la Ebriso? ¿De la Ebriso? ¿Y estos chicos lindos? A ver, a ver, a ver, que ya se quita. Panática del Espresso. La Reina. La estamos preparando. La está alimentando. Lo aprovecho. Ese pibe. Está hecho un pibe este. ¿Qué era este chiquisín? Sí, era fuerte. Dile que es un pibe. Es un pibe. Hola, ¿qué tal Estela? ¿Todo bien? ¿Cuándo le va a pasar? Y mañana ya lo repetimos. Porque me lo van a pedir. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Así que así. no se fue esta colorado esta volviendo a tener los colores originales vos que hacen Pioquita? hasta el 4 chavina y la mamá uy mira quien esta ahi mira un besito de Nicol oye se esta enseñando bien esta señora comio mucho si gracias hola que tal el grupo de fanaticas de El Espresso la futura barra brava si que esta esta Gracias. Esto es lo que a vos te parece que no me afecta la crisis. ¡Mirando un poquito! ¡Un poquito! ¡Opa! ¡Se cayó el ropero! ¡Mirando un poquito! ¡Mirando un poquito! ¡Mirando un poquito! ¡Mirando un poquito! ¿Qué es chica? ¿Qué es chica? La voz es de él. Vaya la voz es de él. ¿Cuidame, chica? ¿Quién hablar de unas palabras que decían? Decía algo el chiquín. Decía turudú. Después te agarro de lejos, no hay problema. Te agarro con el zoom. Gracias, gracias. Oh, Jorge, buenas noches. Qué pinta, qué pinta. Te perdieron. ¿Qué es esto? ¿Cómo le va señor presidente? Yo lo quería ver sentado. Bueno, pero primero tenemos que ganar mucho este... Era una manera de... ¿Cómo está viviendo este primer aniversario? Mirá, es un momento muy especial porque las horas previas y te sentís muy nervioso. Si bien uno tiene fe en que las cosas van a ser bien ahora sí, ahora te digo con tranquilidad de que las cosas van a ir bien porque vos viste cómo está el salón, la gente está bien estamos en lo que habíamos calculado así que estoy de más de contento y agradecido. Bueno, suerte y se queda adelante por el club. Muchas gracias a vos. Vamos a sacar a la chica, la primera. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Yo digo, se trajo una hermanita, pero si no, era la señora. Qué joven, pensé la doy. ¿Tú te lo he visto? ¿Tú te lo he visto? No. ¿Tú te lo he visto? ¿Tú te lo he visto? No cuando vamos a tocar. ¿Tú te lo he visto? El respirador es mal, pero no. Tiene que hacer calor. Calor, porque hay calor. ¿Tú me ha visto? Listo, el chico tiene un hambre Un hambre importado Cuidado con el de este blanco que hace mal Este se llama 2 sostenidos Suerte muchachos Qué contraste, qué contraste Una gran y una chiquitita Qué porquería este de Gicola Ya se ve ojito el cascarudo Por atletico ¿Qué hacen los mozos? ¿Qué hacen los mozos? ¿Todo bien? ¿Estás borrando? Todo bien Bueno, cuidado con la botella Cuidado, que no se caigan Bueno, qué sé, ¿todo bien Héctor? Todo bien, todo bien ¿Estás de mozo? Soy de mozo Bueno Antes que lo corte Bueno, bueno Y acá a ver qué hay A ver qué hay Qué hay Estos mozos ¿Qué haces, mozo? Vos siempre Un tipo muy helado ¿Cómo estás, Gabriel? Lindo ¿Qué dices? Ahí no va a salir A ver, acá está Director de orquesta ¿Quién? ¿Calvo? Qué bárbaro Ese Calvo siempre Te llamo a hincha de boca Pero, qué cosa Capaz que no estás contento ¿A quién se lo dice el triunfo? A Macharelli Y a todos los de River Y a Macharelli Vale, ese es el principal A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Uy, toda espada Añame Esto no, esto no está Pero, qué barbaridad Vamos a ver ¿Cómo se llama esto, Petitzo? Que se llama Gruber ¿Es Gruber? Sí, el asador sí No pregunté quién fue Bueno, no sabe nada vos Eso es una máquina vos Ahí como queman Los Héctor se unieron ya Bueno, bueno Muy bien Héctor Gruber y Héctor Oscar López El Héctor es el El que ensartó esto El Héctor Gruber Yo fui el que estaba acá Bueno Y acá la Hola ¿Qué hace la máquina? Está con la parte gastronómica, ¿no? Siempre lo garcina ¿Qué hace ojito cajarudo? Porque es rápido ¿Qué pasa Gruber? No pasa nada ¿Qué tal? Todo tranquilo Estaba distribuyendo todo el trabajo ¿Cómo se llama esto? Galesto 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 ¿Y cómo? Esto es un invento brasilero Brasilero Exacto ¿Y cómo está compuesto? ¿Qué es? Pollo Pollo, panceta, morrón Son 14 por mes Y después una salsita Y algo Deja, sí, 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 el bardal Bueno, gracias entonces Bueno, y los mozos ya están los todos ahí Bueno, qué hermoso que está Cada vez está más joven ¿Acá te compraste los productos de Friday? ¡Vamos acá! ...en su nuevo aniversario del Club Atlético Pellerini. Hace 78 años que se fundó la institución. Son ideales sociales y deportivos, demostrando a través de las generaciones que era posible. Hago llegar mis sinceras felicitaciones en este día tan especial y los saludo muy cordialmente. Roberto Echegaray, Intendente Municipal. Pellerini, junio 22 del 2000. Al señor Presidente del Club Atlético Pellerini, señor Jorge Tosini, de nuestra mayor consideración, ante tan grato e importante acontecimiento al celebrarse el 78 aniversario de su fundación, nos complace hacerle llegar a comisión directiva, socios y simpatizantes nuestro más cordial saludo y nuestras más sinceras felicitaciones. Sin otro particular, saludamos muy afectuosamente María Marta Pérez, secretaria Eusebio Zabalza, por el Club Social y Deportivo Huracán. Señor Presidente del Club Atlético Pellerini, Jorge Tosini, de nuestra consideración nos dirigimos a usted y por su intermedio a la comisión directiva, socios, jugadores, simpatizantes, con motivo de saludarlos en este nuevo aniversario del Club Atlético Pellerini. Adugurando éxitos en los festejos programados, los saludamos cordialmente, Club Recreativo Ferrocarril Oeste de Erevari. Señor Presidente del Club Atlético Pellerini, Jorge Tosini, de mi mayor consideración, me dirijo a usted a efectos de saludarlo por un nuevo aniversario del Club y por su intermedio a todas las personas que trabajan y quieren a la institución, e instarlos a seguir trabajando por la misma. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente Mario Luis Espada, diputado provincial. Nuestro cordial saludo, nuestro mayor deseo que continúe con sus valores deportivos y el entusiasmo que los caracteriza en beneficio de nuestros niños y comunidad toda. Escuela privada, Fray Junto Santa María de Oro. Al señor Presidente del Club Atlético Pellerini, llega usted y por su intermedio a toda la querida gente del club la más cálida felicitación ante un nuevo aniversario. Desde aquí levantamos nuestras copas para preguntar por el éxito y por nuevos logros. La distancia no es excusa para no ser firmes partícipes de nuestra fiesta. Reciba nuestro cariñoso saludo, con sentimiento al mirojo de corazón, Natalia Jujú, de ella la radiada de mesa. Al señor Presidente y Comisión Directiva del Club Atlético Pellerini, de nuestra mayor consideración, el Centro de Intimidados y Personados de Pellerini, saluda a esta institución al cumplir el nuevo año de vida y decir al mayor de los éxitos en todos los emprendimientos a realizar. Alcira González, Secretaria, José Canizuki, Presidente. Señor Presidente, que el sábado la pasen todos muy bien en familia y también junto a todos los de este club. Te decimos que sean muy felices, Club Atlético Pellerini. Feliz aniversario, Coca y Ernesto Manillo. Están todos los días, o casi todos los días aquí en el club. No quisieron estar ausentes. Y la gente de la Comisión Directiva Atlético Pellerini les agradece y de corazón les agradece. El grupo Bulkujer está presente y en primer lugar nos va a dejar un tango a cargo de Ana Celi López y Cernillo Rolano. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Padres que conforman la comisión de apoyo a este grupo. Niños, jóvenes, que día a día en los salones de esta institución mantienen viva la raíz folclórica de nuestra tradición a través de las danzas populares argentinas. Llamando el nombre de Pellegrini a distintos rincuentes de la patria, quieren agradecer profundamente el apoyo brindado por la comisión directiva, los asociados y cada uno de los vecinos que integran la gran familia del Club Atlético Pellegrini. Sabemos que en cada ensayo, reunión, eventos culturales y populares, no solo nos han cedido gentilmente sus instalaciones, sino que además han brindado su afecto y cordialidad a cada uno de los niños que llegan a esta institución, como así a los profesores, a los padres, siempre colaborando, solucionando inconvenientes. Es por ello que agradecemos al personal del TNU por su solidaridad y apoyo tanto a las actividades deportivas como a las culturales y sociales. Por todo esto que hacen y seguirán haciendo en beneficio de la comunidad de Pellegrini, como ya les dice, gracias y feliz cumpleaños, Club Atlético Pellegrini. ¡Gracias! 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 ...infinitamente a Gul Pogheggen presentamos a grupo juvenil de Gulpoghen. Nos van a bailar Recuerdos Salteños, una suite de la obra Grito en los Valles de los profesores Sergio Roldán y Oscar Arce. Fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 Ettoreś!! Esta es la samba sencilla de un ambeño de mi pueblo de tanmandado por la noche vista Que se conducé. Llamó un pulpo, se llamaba, le andaba un grillo en el pecho y se quedó para siempre en su recuerdo salteño. Las flores de mi jardín, que hermosas no son, ¿Cómo eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión? ¿Cómo eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión? ¿Cómo eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión, dulce salteña de mi ilusión, dulce salteña de mi ilusión? ¿Cómo eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión, 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 dulce salteña de Es un carrito sabroso Es un carrito sabroso Y se atendió ¡Gracias! 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 Le damos la palabra del flamante presidente de nuestra institución, el señor Jorge Tocini. Hace apenas cuatro meses tengo el honor y la responsabilidad de haber sido elegido en la Asamblea de Socios para presidir esta institución, el Club Atlético Pálegrino. Hoy, a pocos días de estar a cargo, en mis primeros reportajes de radio, televisión y medios locales, hice un pedido. Fue a la gente, socios y simpatizantes. Pedí que nos acompañaran y nos apoyaran. Hoy tengo que decirles que lo están haciendo y muy bien. Bien, debo reconocer que estamos en deuda. En la parte deportiva no nos va bien. Pero vamos a seguir trabajando y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para provertir esta situación. Salimos a la calle con la tradicional rifa de los precios y otra vez el apoyo de la gente. En solo 15 días se vendieron la totalidad de los números. Tengo que felicitar la tarea de los vendedores y vendedoras que en forma conjunta con un miembro de la comisión directiva que organiza y fiscaliza la misma, han hecho una tarea brillante. De obras es muy difícil hablar, en época de continuos ajustes. De todas maneras, día a día tratamos de mejorar nuestra sede y nuestro campo de deportes. Hoy, en este día tan especial, quiero hacer un llamado casi solidario a todos los simpatizantes, hinchas y allegados al club. Tenemos un déficit y es la falta de socios. Hay que revertir esta situación. Todos sabemos que es difícil, pero no es posible. Yo invito a los más jóvenes a formar parte de aquellos que se fueron a olvidar viejos retóricos. Y sumarnos nuevamente, y entre todos, hacer crecer esta institución. Como seguramente lo soñaron hace 78 años sus fundadores. Antes de finalizar, quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en este festejo. Un muchas gracias muy especial a los jugadores de todas las divisiones del club. A toda la gente que trabajó para esto. Grupo de damas. Escuela de fútbol. A todos los que toman la bandeja y lo hacen como los mejores mozos profesionales. A todos aquellos que es del anonimato. Lo hacen todos los días, pero qué importantes son. A todos los que colaboran con el club. Me gustaría agradecer a mi compañero. En especial a mi compañero de la comisión directiva. Y ahora Quiero hacer el más especial de los estudios Tengo que agradecer A mi mujer Y a mis hijos Sin ellos Esto sería muy difícil Y desear desde aquí Y desde mi lugar Un muy feliz cumpleaños Club Atlético Pelegrino Muchísimas gracias Chau 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 Así se va a terminar el pasador y vamos a hacer otro, así aseguramos de que se sigan acercando. El gato va a hacer otro pasador en la primera presentación, a ver cómo empieza a sonar. El gato va a hacer otro pasador en la primera presentación, a ver cómo empieza a sonar. El gato va a hacer otro pasador en la primera presentación, a ver cómo empieza a sonar. El gato va a hacer otro pasador en la primera presentación, a ver cómo empieza a sonar. ¡Supá! 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 Ha sido muy reñido, pero entre 20 personas, votando como se debe, ya tenemos a las flamantes princesas y reina del club Atlético Pellegrini. En primer lugar voy a llamar a la reina saliente, que está muy bonita este año y que se llama Andrea Larrañaga. ¡Era de nuestro pueblo! ¡Vuelve un aplauso para Andrea! Bueno, y vamos a empezar por la segunda princesa, para darle un poquito más de emoción. Segunda princesa, Valentina Carrera. ¿Peregrino a la compañía? Primera princesa, Cecilia Casagrande. Y la reina del año 2000 al 2001, Martina Costa. Y ahora, para coronar a las princesas, a la reina y para despedir a Andrea, vamos a llamar al señor Modesto Ruiz. ¿Modesto? A la señora Chola Aguirre de Costa. A la señora Susana Mulán. ¿Si está Susana? A la señora, a la señora Susana Casagrande. Al señor Encio López. Al señor Roberto Costa. A la señora Bochy Bortoni de López. Y a una reina que fue de Atlético también y que está presente, la señora Estela Maris Ruiz. Y por supuesto, el presidente actual de la institución, Jorge Tocini. Vamos a dar un fuerte aplauso a las princesas y a las reinas. Y por supuesto, a esta gente, en ellos, recordamos a muchos más. No podemos nombrar a todos porque de seguro nos olvidaríamos de alguien. Pero sí a toda esta gente un fuerte aplauso porque ha hecho mucho por el club y sigue haciendo por el club. Bueno, vamos a ver quién va a entregar los regalos. Norma, si te acercás. Susana Mulán, si empezás a sacar a la reina saliente, de su corona. Chola, la capa. Chola, la capa. Chola, la capa. No te dejes engañar, busca un amor que te ame Ya no te dejes acabar, deja que no te invularte No te dejes engañar, busca un amor que te ame Ya no te dejes acabar, deja que no te invularte No te dejes acabar, deja que no te invularte No te dejes acabar, deja que no te invularte No te dejes acabar, deja que no te invularte No te dejes engañar, busca un amor que te ame ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vos estás muy colorado ya, ¿eh? Mirá que tenés que ir a trabajar, Lunes. Tenés que ir a trabajar.